Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir una mujer Fueron tantas lágrimas de amor que derramó mi tonto corazón Que ya no quiero más sufrir otra desilusión No me arrepiento de lo que pasó, golpe a golpe aprendí la lección Hay que tener cuidado a quien se entrega el corazón Y es que nadie puede imaginarse Lo que cerran los ojos y escuchar la soledad Repite la mañana al levantarse Un deseo incontrolable de querer llorar Y por eso, llore, llore, llore Y ya no quiero llorar Y ya no quiero sufrir más Y ya no quiero llorar Y ya no quiero sufrir más Chau! 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 ¡Gracias!